La manera en la que se ha desarrollado el referéndum demuestra que hay una base muy potente para que los escoceses, con el paso del tiempo, puedan gestionar una nueva convivencia, una forma de solucionar sus problemas y habiendo demostrado ya la voluntad de que quieren que esa solución no sea a través de la división o a través de la quiebra de su relación con Inglaterra, sino a través de la unión y de la colaboración. Las reglitas en la sociedad escocesa van a durar en el tiempo, pero indudablemente si se llega a una solución en relación con la devolución de poderes prometida no solo por Cámeros, sino por Milibán y Clare, creo que se restañarán las heridas. Bueno, yo creo que tiene que buscar, emplazar al gobierno británico a ese proceso de federalización del Reino Unido y al mismo tiempo buscar satisfacer ese malestar social que se ha expresado dentro de Escocia y que ha canalizado el sí. No creo que se pueda hablar en el Reino Unido de federación, es una estructura política muy específica, muy compleja y lo que creo es que vamos a ver una evolución, vamos a ver un aumento de la devolución y creo que Cámeros, pese a tener problemas por delante, ha librado uno de los retos más importantes de su mandato, de la historia reciente del Reino Unido y hoy es una persona que puede estar satisfecha porque ha corrido un peligro muy grande y un peligro que no esperaba y que podía haberle hecho pasar a la historia como el que destruyó el Reino Unido. Es evidente que se ha producido una crisis constitucional muy importante, se ha evitado la ruptura del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero es verdad que se ha iniciado un proceso de redefinición de las estructuras del poder en el país y parece que el modelo federal o federalizante es el que va a garantizar la cohesión en los próximos años del Reino Unido de la Gran Bretaña. Bueno, yo diría que iríamos más bien a un Reino Unido confederal, es decir, lo que pasa es que yo me temo que haya una resistencia importante dentro del partido conservador e incluso dentro del partido laboralista defendiendo un unionismo más tradicional. Los nacionalistas escoceses no han ganado en ningún caso. Cámeros lo que pretendía era evitar un derrame de competencias a lo largo del tiempo que fuese minando su capacidad para llevar adelante sus propias políticas y lo que ha conseguido es, en un solo PAC, solucionar, al menos en el tiempo largo, la cuestión de las reclamaciones de Edimburgo. Veremos ahora cómo se van gestionando esas distintas concesiones que ya se han anunciado por parte de los partidos nacionales. Aunque han perdido el referéndum con una holgura muy superior a la que ellos imaginaban, también es cierto que en el tramo final de la campaña han arrancado una promesa no solamente al gobierno de Gran Bretaña, sino también a la oposición de restablecer un régimen de devolución de competencias que va a hacer que la capacidad de autogobierno de Escocia se incremente de forma sustancial en lo financiero, en lo social. Bueno, yo creo que podríamos decir que ha sido una semiderrota y una semivictoria. Es decir, han perdido en este referéndum, pero moralmente se sienten con la suficiente fuerza dado el resultado del sí para realmente exigir que las promesas de la última semana de Cameron se tomen en serio y haya un cambio radical en las relaciones entre el Reino Unido y Escocia. Cameron hoy ha hablado de la solución del problema ahora y para siempre. Y eso es algo que ha estado presente durante todo el proceso. Era una solución para acabar con todas las problemáticas generadas por el nacionalismo escocés. De aquí a 15 años pueden pasar muchas cosas. La crisis económica terminará y se puede pensar también que el sentimiento nacionalista se diluya cuando personajes como Salmon, que han sido un poco el padre, el promotor del actual auge independentista, salgan del arena política. Si la solución en Escocia, en Gales y en Irlanda es adecuada, suficiente, no tiene por qué, indefectiblemente, volver a plantearse una cuestión secesionista en la primera potencia militar europea y en la segunda potencia económica, aunque no esté en el euro, también de Europa. Lo que sí parece claro es que han sido los mayores de 65 años los que han apoyado mayoritariamente el no. Así que lo que vamos a encontrarnos es con que posiblemente, en todo caso, el proceso de construcción de una identidad política diferenciada de Escocia respecto al Reino Unido se refuerce. Salmon es un gran superviviente y sin lugar a dudas es el político más habilidoso del Reino Unido. No sé, naturalmente, cuáles son las ecuaciones que ahora mismo pasan por su cabeza, pero me costaría mucho pensar que esto sea el final de una carrera política en la que, botella medio llena, botella medio macía, él puede decir que ha demostrado que prácticamente la mitad de Escocia está en contra de mantener la actual vinculación con Inglaterra. Salmon no tendría por qué dimitir, porque es verdad que no ha obtenido la independencia, pero hay que decir que la independencia nunca fue su primera opción. Su primera opción fue la que se llamaba Devomax, es decir, la devolución máxima de poderes. Fue la arrogancia de David Cameron el que impidió que hubiese en el referéndum una pregunta intermedia, lo que se llama la tercera vía, y esa hubiese sido mucho más confortable para Salmon y la que Salmon deseaba. Yo creo que no es necesariamente deducible de este resultado que dimita, porque el resultado del sí ha sido, ya digo, suficientemente digno como para demostrar que sí cuenta con un respaldo amplio dentro de la sociedad escocesa. Y no olvidemos que, claro, que en la victoria del no ha jugado el voto del miedo. Nunca hubiese apoyado medidas punitivas con respecto a Escocia. Lo que España hubiese tenido que hacer era mantener una postura idéntica a la que se mantiene con otros estados que ex novo solicitan su entrada en la Unión. Cumplir con los requisitos, que son unos requisitos muy específicos, y que desde luego Escocia, país recién nacido, no hubiese podido cumplir en el tiempo corto y en el tiempo medio. No concesiones, pero tampoco vetos a largo plazo. Yo creo que España no podría haber actuado en esa hipótesis de la secesión escocesa, digamos, simplemente por su cuenta. Formaría parte de una solución europea. No me imagino a España por libre en una decisión de esas características. Yo creo que España, dejando al margen sus problemas internos, debería reconocer a Escocia como nuevo estado independiente, porque ese proceso se ha realizado dentro de las reglas democráticas y legales acordadas entre el gobierno británico y el gobierno escocés. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.